Una hackathon es una jornada de trabajo en la que diferentes personas de distintas disciplinas se encuentran para buscar respuestas tecnológicas relacionadas a un tema y buscarán producir una idea técnicamente viable al final de la jornada. Al inicio de la actividad se conformarán los equipos y se distribuirán las tareas dentro de los mismos para pasar luego a la selección de uno de los temas a abordar. El objetivo de esta hackathon es buscar soluciones tecnológicas a las dificultades que encuentran las personas con discapacidad para desenvolverse cómodamente, tanto en entornos virtuales como físicos. Ponerte en contacto con otras personas afines te va a permitir establecer vínculos y lazos para crecer profesionalmente. Puedes aportar a la hackathon desde diferentes roles, tales como diseño UX, programación, gestión de proyectos o como usuario especializado en el tema. Inscribite en la web y sumate a compartir una experiencia interdisciplinaria en 24 horas para desarrollar propuestas inspiradoras.